Una verdadera vida eucarística. La Eucaristía debería ser el centro de la vida de todo cristiano, ya que en este sacramento se prolonga y se hace presente las gracias del sacrificio perpetuo de Cristo por la humanidad. Es Cristo que sigue muriendo de amor por cada uno de nosotros, que tiene necesidad de escucharnos, de vernos, de consolarnos, que tiene necesidad de abrazarnos, de que lo acompañemos, de que podamos recibir los dones y gracias que no encuentra a quien regalarlos y que están presentes en cada celebración eucarística. Es el amor que suplica amor, es el deleite que desea solo deleitar, es el trato íntimo que reclama el corazón eucarístico de Jesús, es ese trato íntimo que lleva a la santidad, es ese modelo de vida para el hombre nuevo que lo conduce a una verdadera vida eucarística. Dios no puede impactar nuestras vidas con ese profundo y sincero amor si no tenemos una verdadera vida eucarística, que no consiste solamente en ir a misa, aunque sea a diario. No hay vida eucarística sin vida de oración, sin trato directo, íntimo y prolongado con el Señor. La vida eucarística se concentra en la participación a diario en la celebración de la Santa Misa con profundo amor y devoción. Luego se extiende a la adoración prolongada en el sagrario y en la custodia, lo que nos debe llevar a una verdadera vida de oración y entrega por los demás. Si cumplimos con una parte y las otras no, nos convertiremos en personas que conocemos todas las normas de la iglesia, pero nada de Dios. Sabemos bien lo que hay y no hay que hacer, pero no sabemos nada de Dios ni lo que Él espera de nosotros. El Señor exige y espera de nosotros un trato íntimo que alcancemos una verdadera vida eucarística. Es Dios quien se desvive día y noche por la humanidad, quien se entrega una y otra vez por amor, quien ha perpetuado su sacrificio perfecto por todas las edades, por todos los siglos, en todos los tiempos, a cada instante, por la eternidad, y los hombres continuamos sin entender. Y es mediante una verdadera vida eucarística que lograremos mantenernos adheridos a la fuente de amor y misericordia, a la fuente de fortaleza y determinación, y esa unión íntima con nuestro Creador garantizará que nos consagremos a Él y que estemos en el mundo sin ser parte del mundo. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Juan capítulo 17, versículos del 16 al 19. Ahí en la Eucaristía Está tu presencia, Señor Ahí en la Eucaristía Está la prueba de que tú vives, Cristo Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor Me da vida, tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor Me da vida, oh sí, oh Juan de vida, eres tú, oh Jesús Amén